Atención, última hora, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia resalta la disposición china para arreglar el conflicto en Ucrania. El presidente Putin destacó el papel positivo que tiene el gobierno chino para ayudar en medio del conflicto en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y China mostraron el miércoles sus buenas relaciones y su disposición a profundizar en sus vínculos bilaterales a la espera de un plan de paz de Pekín para el conflicto en Ucrania. Nuestras relaciones se desarrollan de manera segura y dinámica, y a pesar de las fuertes turbulencias en la escena internacional, demostramos unidad y voluntad de defender los intereses de ambos de acuerdo con el derecho internacional y el papel central de Naciones Unidas, dijo el jefe de la diplomacia rusa. Por su parte, el jefe de la diplomacia china prometió continuar sus esfuerzos para fortalecer y profundizar las relaciones ruso-china, según declaraciones traducidas al ruso en la reunión. Wang Yi se reunirá más tarde con el presidente Putin en el Kremlin, según el portavoz presidencial ruso. China quiere tener un papel de mediador en el conflicto en Ucrania y tiene previsto plantear en público un plan de paz para encontrar una solución política. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, compartir también esta información para que llegue a muchas más personas. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. ¿Qué es este nuevo START o ese tratado nuclear que Estados Unidos y Rusia tenían firmado ya hace unos años, que siempre había tenido muchos desafíos, pero que ahora con este discurso de Putin que dio este martes al país, pues sencillamente quedó suspendido, como él mismo lo dijo? Sí, Carlos. El New START es el tratado, o el único tratado para el control de armas nucleares que existía vigente entre Estados Unidos y Rusia. Es un tratado que se firmó en el 2011 por el entonces presidente Barack Obama y se volvió a renovar en el 2018 y su expiración final era en el 2026, se suponía que ambos países tenían que adelantar negociaciones para renovarlo a partir de ese año. Este tratado básicamente lo que hacía era limitar la cantidad de ojivas nucleares y misiles intercontinentales de ambos países. En el segundo caso de los misiles, creo que eran 800 misiles y unas 1.550 ojivas nucleares, pero sobre todo uno de los componentes más importantes de ese tratado era la posibilidad de que ambos países pudieran inspeccionar las localidades nucleares para asegurarse de que se estaban cumpliendo con esos compromisos. El presidente Vladimir Putin, como usted lo ha dicho, lo que anunció hoy en su discurso sobre el Estado de la Unión, es que Rusia suspende su participación. No ha dicho que se retira del tratado, pero sí suspende su participación momentáneamente para este tratado. Sin embargo, es que de cierta manera esto lleva muchos años quejándose de que Rusia en la práctica no permite la inspección de sus centros nucleares. Esa inspección se había suspendido por razón de fuerza en el 2020, dada la pandemia del COVID-19, pero se suponía que desde el 2022 se podían haber restablecido y Rusia no ha permitido que se hagan esas inspecciones y Estados Unidos ha catalogado eso como un incumplimiento del tratado. Hoy el secretario de Estado, Antony Blinken, en todo caso dijo que se trataba de una maniobla irresponsable y desafortunada de Putin e insistió en que Estados Unidos va a seguir cumpliendo con su parte del acuerdo. Recordaría simplemente que en cualquier caso de ese arsenal nuclear o ese límite al arsenal nuclear que tienen ambos países, pues de por sí es suficiente para destruirse mutuamente en varias ocasiones y probablemente al planeta entero en caso de que se decida de alguna manera el hecho de que Rusia, por ejemplo, decidiera volarse ese tope que no ha indicado que está haciendo eso y construir o almacenar más armas nucleares, pues para la ecuación militar no cambia. Sin embargo, si es un recorderis y muy a propósito del presidente Putin de volver a introducir ese elemento de amenaza nuclear en el marco del contexto de la guerra con Ucrania, recordarle a Occidente que esa es una posibilidad latente. De hecho, incluso el acuerdo no habla sobre las bombas nucleares tácticas que Rusia, por ejemplo, tiene dos mil de ellas, que son las que podrían usar en este momento en un conflicto militar o en un conflicto militar. Y la mayoría de expertos, lo que he oído esta mañana es que de todas maneras el simple hecho de que Putin en la práctica esté diciendo que no va a cumplir con el tratado algo que ya no estaba haciendo en la práctica también, es de alguna manera el fin digamos de esta especie de autocontención o control de la carrera armamentista y las consecuencias a futuro pues pueden ser muy serias. De hecho, Sergio, aquí estamos viendo en las imágenes que nuestros compañeros de producción están transmitiendo estamos viendo el discurso de Putin que dio hoy fue aproximadamente casi dos horas y me parece muy importante lo que usted dice, que eso todo hay que verlo en el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania, en la guerra en Ucrania. Y en ese sentido, Muni, quiero preguntar teniendo en cuenta ese contexto de la guerra en Ucrania, pero también en una relación entre Estados Unidos y Rusia que se ha visto deteriorada mucho durante los últimos años, sobre todo ahora con la guerra ¿qué va a significar esta decisión de Putin de suspender o meter en el congelador el New Start o el Nuevo Start? Creo que si se mira desde el punto de vista político, lo que está haciendo Putin es un discurso con dos audiencias, la audiencia de su país, donde ha habido grandes controversias con respecto a la participación de los altos mandos del gobierno de Putin que en este momento están siendo acusados de no estar alineados con la invasión a Ucrania un poco la desazón económica que hay en este momento en Rusia y está definitivamente mandando un mensaje que le ha funcionado en el pasado y es esta guerra contra Occidente acusando a Occidente de sostener la guerra en Ucrania creando un enemigo externo que le dé fortaleza interna que es una táctica pues muy conocida con respecto al acuerdo, ese es el último lazo que había formalmente entre los dos países y entonces ya con todos estos lazos, era el último acuerdo que tenían Rusia y Estados Unidos y ya hoy con los lazos rotos es equivalente a haberse quitado los guantes o los guantes que quedaban y el momento es muy importante justamente él tenía la obligación de dar un discurso hoy porque el año pasado como lo mencionó Sergio no se suspendió también ese discurso pero era el momento de él reforzar si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos Noticias al Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!